Siempre es buen momento para comprar casas, sin importar si las casas de ahora son o demasiado caras o demasiado baratas. El proceso de comprar casa dura aproximadamente dos años. Entonces, hay tres facetas cuando se trata de comprar casa. Está la faceta de preparación, que es cuando te preparas tú como comprador de casa, y esa preparación tiene varios pasos, la cual vamos a cubrir un ratito. Esa preparación dura aproximadamente unos 15 meses. Luego viene la parte de búsqueda de casas. Entonces, búsqueda, y vamos a poner una casita aquí, y ese proceso de búsqueda normalmente se toma unos seis meses aproximadamente. Y por último, viene la parte de la financiación, y esa dura aproximadamente unos tres meses. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Como podrás ver, el proceso de preparación es la más larga, tomándose aproximadamente 15 meses. La mayoría de las personas comienzan aquí y luego vienen hacia acá, pero se están saltando todo este proceso. Y si no haces este proceso correctamente, arriesgas comprar casa de manera equivocada. Puedes terminar con una casa que no puedes comprar, que está demasiado cara, o puedes terminar con una casa cualquiera que no es necesariamente la casa de tus sueños. Entonces, ¿cómo haces para prepararte en esta faceta? Lo primero que tienes que hacer para prepararte correctamente en esa faceta de preparación, es decir, aquí mismo, es prestarle atención a tus impuestos y a tu trabajo. Estos dos van de la mano, no son separados. ¿Por qué? Porque normalmente, al momento de comprar casa, los bancos te van a exigir documentos. Los bancos te van a exigir documentos para corroborar que tú eres digno de recibir un préstamo hipotecario. Y para asegurarse de eso, ellos generalmente te piden dos años de declaración de impuestos, es decir, dos años de tus famosísimos income taxes aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cuando tú das esos dos años de impuestos, los bancos corroboran tu ingreso, cuánto dinero generaste en esos últimos dos años y también corroboran la empresa en donde has estado trabajando. Si los taxes de los últimos dos años contienen la misma empresa, entonces eso le indica a ellos que eres una persona estable que ha estado en la misma empresa por más de un año. Entonces, aparte de los taxes, también pide tus talones de pago o tus famosos paystubs para corroborar una vez más que sigues trabajando en esa empresa. ¿Por qué el tema del trabajo es tan importante y por qué necesitamos eso de estar dos años? Bueno, supongamos este escenario. Supongamos que tú trabajas para una compañía y de repente decidiste irte de ahí por X razón y estás trabajando en una compañía y apenas tienes seis meses ahí. Entonces, tú vas y aplicas para una hipoteca y el banco te dice que no y te dice la razón es tu trabajo. Ah, pero es que mi trabajo es estable y yo gano buen dinero. Pero no importa porque en la mente del banco, en la manera como el banco ve tu situación, es que tú apenas tienes seis meses en ese trabajo, la cual quiere decir que todavía te encuentras en un periodo de prueba y es muy probable que o no te guste ese trabajo y te vayas o que te despidan porque a lo mejor no pudiste con ese trabajo. Entonces, por esa misma razón, los bancos prefieren a una persona que ya tenga un trabajo más estable al menos un año en la misma compañía y preferiblemente dos, tres o cuatro. Mientras más tiempo estás en esa compañía, mejor. Entonces, para aquellas personas que están buscando un cambio de carrera, una transición, lo que sea, tienen que preguntarse a sí mismos, ¿de verdad este nuevo trabajo vale la pena? Vale la pena porque me está abriendo nuevas oportunidades, pero ya sé que no voy a poder comprar casa este año o no importa, me quedo en este trabajo porque comprar casa es más importante. Son cositas que ustedes van a tener que decidir. Si el cambio de trabajo no es gran cosa y se pueden quedar en esa compañía un ratito más hasta después de comprar la casa, perfecto. Pero si ustedes están diciendo que no, es que ya esta oportunidad no puede esperar, este es el cambio de carrera que yo estaba esperando, entonces es muy probable que en la casa va a tener que esperar un ratito más. Otro punto que tienes que tomar en cuenta durante esa faceta de preparación es tener tus deudas bajo control. Y con esto me refiero particularmente a lo que le llaman el DTI. Entonces el DTI es una fórmula especial que utilizan los bancos y significa Debt to Income Ratio. Y ese Debt to Income Ratio le permite al banco ver la cantidad de deudas que tienes en función con tus ingresos. Y generalmente ese ratio tiene que ser del 30% o menos, preferiblemente. ¿Cómo ellos calculan ese ratio? Bueno, simplemente agarran el total de tus deudas y lo dividen en todo tu ingreso total. Y si ese número les da 30% o menos, estás en una buena posición para poder calificar para una hipoteca. Mientras más bajo ese DTI, mejor. Vamos a hacer un análisis numérico. Entonces vamos a decir que tú decidiste evaluar tu situación con las deudas y actualmente te encuentras con 20 mil dólares en deuda con un ingreso de 60 mil dólares, la cual te da exactamente un 30% de DTI. No está mal, pero vamos a decir que tú quieres tratar de minimizar más esas deudas porque por varias razones quieres estar más cómoda económicamente y al mismo tiempo porque buscas tener un poquito más de poder de negociación para pedirle al banco que tenga una tarifa más baja de interés. Entonces tú decides bajar esa deuda y ahora estamos hablando de que pagaste gran parte de tu deuda y ahora tienes solamente un total de 10 mil dólares en deuda y tu ingreso sigue siendo 60 mil dólares al año, la cual te da un DTI del 17%. Entonces para algunas personas llegar desde aquí para aquí puede ser cuestión de un mes, pero para otras personas bajar la deuda de 20 mil a 10 mil dólares se puede tomar meses y por eso es que hablamos de esta preparación que puede tomarte unos 15 meses entre liar con tener los impuestos en orden, pagar las deudas. Entonces más o menos vas viendo por qué ese proceso se toma tanto tiempo. El DTI es algo sumamente importante porque si tú tienes un DTI muy alto, eso quiere decir que tú tienes muchísimas deudas en comparación con tu ingreso y a los bancos no les gusta eso porque mientras más deudas tienes, ellos te ven a ti como una persona de alto riesgo porque mientras más deudas tienes, eso quiere decir que hay un chance de que no vayas a poder pagar con la hipoteca si esas deudas que tienes actualmente se te llegan a salir de las manos y por eso es que prefieren una persona, un candidato que tenga un DTI bajo. Mientras más bajo, mejor. Otro punto a considerar es el crédito, sumamente importante. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, los prestamistas utilizan el crédito para evaluar cómo es tu relación con el dinero. Si tienes una relación sana, eso quiere decir que así como gastas, eres lo suficientemente responsable para pagar tus deudas. Y si tienes tarjeta de crédito por varios años, mejor aún porque eso les permite a ellos ver el historial de cómo has tenido tú esa relación, cómo has llevado esa relación con esas tarjetas de crédito. Los prestamistas, por lo general, prefieren un puntaje FICO de 720 o más. Es un buen indicador de que vas a tener una buena tasa de interés competitiva y que te van a ver con una persona de bajo riesgo. Y por ende, aumentas las posibilidades de ser aprobada por una hipoteca. ¿Qué pasa si tienes un puntaje crediticio debajo de 720? No pasa nada. Todavía puedes calificar para ciertas hipotecas. Sin embargo, te van a ver con una persona de mayor riesgo. Y por ende, eso se va a ver reflejado en tu tasa de interés. Eso quiere decir que tus intereses van a ser más altos. También, cuando tienes buen crédito, se presta para negociaciones con tu puntaje FICO. Es decir, que puedes utilizar tu puntaje FICO como una herramienta de negociación para decir, mira, yo tengo este puntaje. ¿Hay alguna manera que yo pueda negociar las tasas de intereses? Y la gran mayoría de las veces te dan la opción de negociar esas tasas de interés bajando las tasas de intereses aún más a cambio de una tarifa. Ahora, para aquellas personas que andan diciendo, oh, que yo pagué una tarjeta de crédito recientemente, pero yo no estoy viendo que eso se refleja. Las tarjetas de crédito a veces se pueden tomar su tiempo para reflejar esos pagos que hiciste en la tarjeta en el historial crediticio. Pero si estás en el proceso de compra y necesitas que esos cambios se reflejen inmediatamente, lo que puedes hacer es pedirle a tu prestamista, sea a tu lender o a tu mismo mortgage broker, para que ese lender o tu mortgage broker llame a los buros de créditos y hagan un Rapid Rescore. ¿Qué significa eso? El Rapid Rescore es un proceso en donde los buros de créditos actualizan tu puntaje crediticio de manera inmediata para reflejar los pagos que hiciste con la esperanza de aumentar tu puntaje crediticio FICO en ese momento. En mi experiencia, solamente los prestamistas o los mismos mortgage brokers son los únicos que pueden pedir un Rapid Rescore. Ahora, si tu experiencia fue diferente y tú mismo pudiste pedirlo, por favor déjanos saber en la sección de comentarios cómo fue tu experiencia. Ahora, siguiente punto a considerar en el momento de preparación para también poder comprar una casa correctamente. Y este punto que voy a tocar afecta esta sección, así como también afecta la sección de financiación. Y este punto es el famosísimo down payment, que es la inicial o el enganche que tú das para la compra de la casa. Mucha gente piensa que es necesario tener el 20% de down payment para comprar una casa, pero eso no es del todo cierto. De hecho, en este episodio hablo de hipotecas en donde puedes entrar y comprar una propiedad con tan solo el 5% de down payment. Entonces, si llegas a tener una casa que está costando actualmente en promedio unos 450 mil dólares, el 5% de down payment es apenas 22 mil 500 dólares, la cual es un monto muy asequible en comparación al 20%, que es 90 mil dólares. Pero aún así, para calificar para este tipo de préstamos, necesitas trabajar en los primeros tres puntos que mencioné, que es el crédito, tus deudas y el tema de los impuestos y tu trabajo. Y por eso es que el proceso, una vez más, se toma casi dos años. También existen otros programas gubernamentales para ayudar a los estadounidenses a obtener viviendas asequibles. Asistencia para el pago inicial, préstamos USDA, préstamos VA, préstamos FHA. Revisemos cada uno de ellos. El primero es Asistencia para el Pago Inicial o DPA por sus siglas en inglés. Esta te permite comprar una casa sin tener efectivo de inmediato. ¿Y quién financia todo esto? Los programas de fondos para la compra de viviendas. Los términos varían. Por lo general, puedes obtener un préstamo del 3.5% para cubrir el pago inicial o un préstamo del 5% para cubrir el pago inicial y los costos de cierre. Aquellas personas en la categoría de ingresos medios o bajos pueden obtener una tasa de interés del 0% y nada de pagos mensuales. Además, este préstamo puede ser perdonado. Por ejemplo, la opción del 3.5% se perdona después de realizar los primeros 36 pagos de la hipoteca a tiempo. La opción del 5% se perdona después de 10 años de pagos sin retraso de 60 días o más. Pero tenga en cuenta que la mayoría de los programas de existencia para el pago inicial suelen tener requisitos de historial crediticio e ingresos. Y si optas por un programa para compradores de vivienda por primera vez, es posible que tengas que tomar un curso de educación hipotecaria. ¿Y cómo funcionan los préstamos del USDA? No requieren pago inicial ni puntaje de crédito mínimo y fomentan la propiedad de viviendas en áreas rurales. Estos préstamos ofrecen tasa de intereses subsidiadas. Para calificar, debes ser un residente permanente legal de los Estados Unidos, demostrar tu solvencia crediticia, tener una residencia principal en un área rural, mantener un ingreso estable, tener un ingreso familiar igual o inferior al 115% del ingreso medio del área. La siguiente opción de apoyo gubernamental son los préstamos de VA o Veterans Affairs en inglés. Estas son oportunidades de propiedad para el personal militar de Estados Unidos veteranos y sus cónyuges. Los préstamos de VA no tienen requisitos de pago inicial o puntaje de crédito como los préstamos de USDA. Sin embargo, debes tener un certificado de elegibilidad para solicitar. Este certifica tu historial de servicio y estado actual para demostrar que eres elegible para un préstamo. Para calificar, debes cumplir con los siguientes requisitos. Haber servido 90 días de servicio activo durante tiempos de guerra o haber servido 180 días de servicio activo en tiempos de paz o haber servido 6 años en la Guardia Nacional o reservas o ser cónyuge de un miembro militar que falleció en acto de servicio o como resultado de una discapacidad relacionada con el servicio. Todo esto puede otorgarte un pago inicial del 0% y tasas de interés más bajas. Si te interesa saber más del tema, puedes ver este video después de terminar con el episodio de hoy. Además, puedes aprovechar las oportunidades de los préstamos de la FHA o Administración Federal de Vivienda. ¿Cuáles son los beneficios de esta opción? Los préstamos del FHA tienen requisitos de puntuación crediticia flexibles. En otras palabras, si tu puntuación crediticia es baja, aún puedes obtener un préstamo. Por ejemplo, requieren un pago inicial mínimo del 3.5% para prestatarios con una puntuación crediticia de 580 o más. Normalmente, las personas con esa puntuación crediticia tienden a ser rechazadas. Incluso, prestatarios con puntuaciones crediticias inferiores a 500 pueden ser aprobados si realizan un pago inicial del 10% más. ¿Qué necesitas para obtener este tipo de préstamo? Bueno, necesitas prueba de empleo o ingresos. La relación de oda-ingresos del prestatario debe ser del 43% o menos. Pero la buena noticia es que la FHA puede permitir ratios de hasta el 56.9% si existen factores compensatorios como reservas de efectivo, ingresos residuales, historia de crediticio sólido o empleo estable. Pero, los préstamos del FHA solo se pueden utilizar para comprar una casa principal. Decidí buscar dos propiedades, ¿verdad? Una es una casa y la otra es un condominio. Y decidí buscarlos en la misma área y buscarlos de tal manera que sean similares en el sentido de que ofrezcan lo mismo, o sea, el número de habitaciones, el número de baños. Y una vez que hice eso, decidí sacar cuenta de los números para tener ese punto de comparación y entender y ver por mí misma, a través de los números, si eso en realidad hacía una gran diferencia en el bolsillo de cada quien, sea como comprador de casa o simplemente como inversionista inmobiliario. Para aquellas personas que están interesados en tener acceso a esta buena calculadora, les dejo el enlace en la cajita de descripción. Y recuerden, una cosita que se me olvidó recalcar aquí, cuando ustedes piden acceso a la calculadora, tienen que hacer una copia, ¿ok? Tienen que venir aquí donde diga file o archivo, si lo tienen en español, y tienen que venir aquí a hacer la sección donde dice make a copy o hacer copia si lo tienes en español, porque si ustedes acceden a esta hoja de buenas a primeras, no van a poder hacer ediciones en ella. ¿Por qué? Porque si permito eso, ustedes se van a oler locos, porque van a tener cientos de personas tratando de hacerles cambio a esta calculadora y esos números se van a devolver un despelote. Entonces, lo mejor para hacer es sacar una copia y guardarla en tu propio archivo, y también para mantener la privacidad de cada uno de ustedes. Nadie quiere estar compartiendo los números que ustedes están sacando privadamente, entonces lo mejor es hacer una copia. Y debido a eso, ya coloqué aquí un disclaimer bien grande que no vamos a responder a acceso de solicitud, porque ya te estamos dando las instrucciones aquí, y las instrucciones también te las estamos dando en el video, indicándote que tienes que hacer una copia. Ya le informé a mi equipo que si siguen pidiendo acceso manualmente, no le vamos a responder ese correo, porque ya las instrucciones están bien claritas aquí en la hoja y en este video. Entonces, en el área a analizar, decidí escoger un área que quede en St. Petersburg. ¿Por qué St. Petersburg? Porque yo invierto ahí y simplemente se me hizo más fácil buscar algo que yo conocía. Y para asegurarme que estaba comparando lo mismo, o sea, manzanas con manzanas o naranjas con naranjas, lo que decidí hacer, es primero buscar un área que estuviese en el mismo código postal. En este caso estamos hablando del código postal 33709. Entonces, aquí tengo un apartamento, un condominio, en el área 33709, que es de dos habitaciones y dos baños, y están pidiendo 210 mil dólares por esta unidad, y el tamaño es de 1,100 pies cuadrados. Ahora, también bajo esta misma zona, con el código postal de 33709, busqué una propiedad similar, también de dos baños y dos habitaciones, por 399,900. Ahora, aquí tenemos esta calculadora en donde uno puede comparar los números. Aquí tenemos el lado de la casa y también tenemos el lado aquí hacia la derecha del apartamento y condominio. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a meter los números en el área amarilla para obtener los cálculos y así comprobar si en realidad tener un apartamento o condominio es más económico que tener una casa en sí. Porque recuerden, una vez más, los condominios cobran HOAs. Las casas no cobran HOAs generalmente, ¿ok? Entonces, vamos a empezar el ejercicio con esta casa. Entonces, tenemos una casa cuyo costo es de 399,900. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar 399,900 con la calculadora y lo vamos a multiplicar por el 20%, porque esa es la inicial que generalmente uno pone, ¿no? Entonces, el 20%, el down payment de 399,900 se traduce a 79,980. Entonces, vamos a venir acá y vamos a colocar 79,980. Y luego, el monto a la hipoteca, es decir, el monto a financiar o el monto a pedir prestado. Entonces, teníamos que era 300, a ver, 399,900. Entonces, 399,900. Y el monto a financiar es del 80%, ya que se asume una inicial del 20%, la cual se traduce a 319,920. Entonces, vengo para acá y voy a colocar 319,920. En términos de la tasa de interés, vamos a hablar del 5%. En términos del periodo, estamos hablando de una hipoteca de 30 años. Entonces, vamos a agarrar 30 por 12, porque lo que estamos tratando de conseguir es el pago mensual. Entonces, 30 por 12 nos da el equivalente de 360. Y vamos a hablar ahora del costo del seguro y de impuestos. Generalmente, el costo del seguro y los impuestos son números que se obtienen anuales. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a buscar aquí en esta propiedad, en la casa, a ver cuál es el costo del seguro. Y según los análisis de Zillow, tenemos que el costo del seguro es de 1,680 aproximadamente para una propiedad de este calibre. Entonces, vamos a agarrar y vamos a sacar la calculadora. 1,680 y lo vamos a dividir entre 12. Estamos hablando de 140 dólares al mes. Entonces, 140 lo vamos a colocar acá. Y ahora vamos a averiguar cuánto cuesta los impuestos de propiedades para esta casa. Y estamos hablando de 1,183. Entonces, sacamos la calculadora otra vez. 1,183 lo dividimos entre 12 y tenemos 98.58. Entonces, vamos a venir para acá y colocar 98.58. Y estamos hablando que el costo total de comprar esta casa suma a 1,955.98 dólares. ¿Ok? Ese es el término de la casa. Ahora, vámonos a sacar las cuentas aquí de un apartamento. Pero antes de continuar, si estás disfrutando este episodio, déjame recordarte que le des un like aquí abajito para que ayude a este episodio de subir en rango y ayudar a otros como tú que están buscando por información de este tipo. Entonces, si corro todo esto aquí y tenemos el down payment, vamos a decir el down payment de un apartamento que cuesta 210 mil dólares, asumiendo que uno está poniendo un 20% inicial, estamos hablando de 42 mil dólares. Entonces, 42 mil dólares de down payment por acá. Y ahora tenemos la hipoteca. Entonces, la hipoteca, el monto a financiar, sería de, vamos a ver, 80% porque estamos asumiendo una inicial del 20 y eso se traduce a 168 mil dólares. Entonces, venimos para acá, estamos sacando 168 mil dólares. La tasa de interés, obviamente estamos hablando del 5%, el periodo de 360 porque es una hipoteca de 30 años, 30 por 12, 360. El costo del seguro, vamos a ver, entonces, según este, el seguro para un apartamento como este es de 882 al año promedio, ¿no? Entonces, agarramos 882, lo dividimos entre 12, 73 con 50. Entonces, vamos a venir acá, sumamos 73 con 50 y luego tenemos los impuestos y basado en lo que encontramos, el impuesto de acá, de hecho, es más alto. Estamos hablando de 2064, entonces vamos a agarrar 2064 y lo dividimos entre 12, estamos hablando de 172 dólares, entonces 172, ¿ok? Generalmente, con una casa, esa suma de números termina aquí, pero recuerden que estamos hablando de un condominio y eso incluye el costo de los HOAs. Entonces, según lo que estamos viendo acá bajo este listado, los HOAs fees de una propiedad como esta es de 560 dólares al mes. Ahora, a esto, por encima, tenemos que agregarle 560 dólares al condominio y eso nos da un total de 1,707 con 36 como pago hipotecario. Ahora, lo que quiero hacer es simplemente comparar estos dos números para que tengan ese punto de referencia lado a lado. Entonces, si compramos una casa, por ejemplo esta, con las características similares, estamos hablando de dos habitaciones, dos baños, nos está costando 1,955,98. Pero si decidimos ir por la opción más económica de un apartamento, de un condominio 210, nos sale más barato, aún así estemos pagando 560 dólares adicionales de HOA. Y yo sé que de buenas a primeras, uno piensa que, oh sí, claro, la casa va a salir mucho más caro por el simple hecho de que es un monto más alto. Pero no siempre es así, porque como por ejemplo, en ciudades como Nueva York, los HOAs de un condominio no bajan de 1,000 dólares. Entonces, asumiendo que estuviésemos en un área como en la ciudad de Nueva York y tengamos un HOA fee de más de 1,000 dólares, estamos hablando que ya automáticamente eso hace que el pago hipotecario de un apartamento sea mucho más alto que el de una casa. Cuando los costos del HOA son mucho más altos. Entonces, quería hacer este ejercicio para ayudarles a ustedes a tener eso en cuenta porque los gastos de las asociaciones a veces puede hacer que una propiedad te termine saliendo mucho más caro que comprar una casa. Siguiendo estos pasos, es como logras comprar casa correctamente. No solo con estrategia, sino que también vas a estar preparado mentalmente y emocionalmente. Para aquellos que buscan aprender a invertir en bienes raíces o comprar casa de la manera correcta, los invito a que se unan a este seminario completamente gratuito en donde van a aprender a invertir y comprar casas de la manera correcta y sin fondos. Así que no te preocupes si no tienes los fondos necesarios. En este seminario vas a aprender cómo recaudar los fondos de la manera eficiente y correcta. Lo único que tienes que hacer es registrarte en este enlace que estás viendo en pantalla. También lo vas a encontrar en la cajita de descripción y también lo vas a encontrar bajo la sección de comentarios. El seminario es completamente gratuito. Lo único que tienes que hacer es tomar acción, inscribirte en ese seminario y te estoy viendo en clases. Chaito. Bye.